La perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas. Miguel Ángel Sean bienvenidos a este espacio de Encuentros con la Literatura. Mi nombre es Eider Sánchez y continuamos con el libro 365 días para hacer más culto. Para las votaciones en nuestras redes sociales teníamos las siguientes opciones. Martes de Literatura con los cuentos de Cantembuvi. Miércoles de Arte con Miguel Ángel. Jueves de Ciencia con la Electricidad Estática. Con el 57% de los votos el ganador fue Arte. Así que hablaremos sobre Miguel Ángel. Miguel Ángel, en 1475 a 1564, a menudo se lo considera el mejor artista del Renacimiento italiano. Pintor, arquitecto, poeta e ingeniero de talento se veía a sí mismo esencialmente como escultor. Giorgio Vasari, que lo conoció personalmente y escribió su biografía, aseguraba que el artista podía dar vida al mármol. Miguel Ángel nació en Caprese, en la Toscana italiana, en el año de 1475. Era un joven excepcionalmente brillante, por lo que lo invitaron a unirse al círculo intelectual y artístico que rodeaba al acomodado descendiente de la familia Medici, Lorenzo el Magnífico. Desde Florencia, se trasladó a Roma, donde recibió el encargo de realizar la escultura de la Piedad, una imagen de la Virgen desolada ante el cuerpo ya sin vida de su hijo. Finalizaría el encargo en el año de 1499. En torno a 1501, Miguel Ángel regresó a Florencia, donde trabajó en su famosa escultura David. Varios años después, sería requerido en Roma, donde le encargaron el diseño y la escultura de un monumento fúnebre compuesto por 40 figuras de tamaño natural para el mausoleo del Papa Julio II. Este proyecto se vio pronto interrumpido por otro encargo del pontífice. Quería que pintara el techo de la Capilla Sixtina. El joven artista, a pesar de que tenía escasa experiencia en frescos, finalizó el encargo en tan solo cuatro años. Una vez terminado el techo de la Capilla, Miguel Ángel retomó su trabajo en el mausoleo del Papa, donde esculpió la figura de Moisés y del esclavo moribundo en 1513 y 1516. Debido a que Julio II murió antes de que el mausoleo estuviese acabado y su familia se mostró reticente a la hora de pagar un monumento tan extravagante, Miguel Ángel no pudo terminar el encargo siguiendo el diseño que él mismo había hecho. Decepcionado, pasó la mayor parte de las dos décadas siguientes trabajando en una serie de proyectos para la poderosa familia de los médicos, especialmente en su mausoleo, en la capilla funeraria de la Basílica de San Lorenzo. En 1534, Miguel Ángel regresó a Roma para pintar el fresco del juicio final en el testero de la Capilla Sixtina. Firmó su obra dibujándose a sí mismo en la piel desollada del mártir Bartolomé. Varios años después de terminarla, el Papa Pablo IV hizo cubrir con ropajes los cuerpos desnudos que aparecían en ella, al considerarlos ofensivos. La mayor parte de estos ropajes se han dejado intactos durante la restauración que se ha hecho recientemente de la obra. Miguel Ángel también dejó su huella en la planificación urbanística de la Roma del Renacimiento. En el año de 1537 recibió el encargo de remozar la plaza del Capitolio, la antigua Ciudadela. Nueve años más tarde, fue nombrado arquitecto jefe de la nueva Basílica de San Pedro, de la que diseñó la famosa cúpula. Desgraciadamente, no vivió para verla terminada. Murió en Roma a los 89 años. Otros datos de interés. En el fresco de la creación de Adán de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel retrató a Dios dentro de una forma ovalada compuesta por dos ángeles suspendidos en el aire. Los catedráticos brasileños, Gilson Barreto y Marcelo de Oliveira, han sugerido recientemente que la composición del artista se inspiró de la forma de la sección transversal del cerebro huma. Si ustedes, al igual que Miguel Ángel, quieren explorar sus habilidades en urbanística, arquitectura o ingeniería, los invitamos a hacer uso de la herramienta Brick Building, donde podrán construir maquetas en 3D y prototipos de procesos. Si desean más información, consulten nuestras redes sociales. Allí van a encontrar los enlaces sobre cómo utilizar esta herramienta. Si les gustó este video, dejen su pulgar arriba y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Recuerden buscarnos en sus redes sociales como arroba.crayustabogotá y participar en la encuesta de la temática de nuestro próximo video. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!